Kilian, Kilian, Kilian Mbappé Kilian Mbappé se está diciendo que fichará por el Real Madrid Bienvenidos a la sección reflexión de mi canal Os gustó mucho, ¿verdad? Pues quería reflexionar realmente antes, evidentemente, daros la información Relacionada con Kilian Mbappé y el Real Madrid Porque es llamativa De dónde sale esa fuente Y pues luego daré mi reflexión a todo esto, ¿vale? Se está informando que un amigo muy íntimo de Karim Benzema Llamado Mohamed Henni ¿Vale? Henni Pues bueno, ha dado la información de que Kilian Mbappé fichará por el Real Madrid ¿Vale? Procede de una fuente inmejorable Y llegará en las últimas semanas de agosto Al borde del cierre de Mercado de Francia y España Solo falta el acuerdo entre clubes que llegará sí o sí a segura Sí o sí a segura De hecho, lo ha informado en su canal de YouTube Que tiene más de un millón de seguidores y tal Y bueno, comenta también de que el proyecto del Paris Saint Germain Gira alrededor al entorno de Neymar Sin sitio para Kilian Mbappé ¿No? Absoluta solvencia, ¿no? De dónde saca la información Insisto, un íntimo amigo De Karim Benzema Ya sabemos que Kilian Mbappé pues termina contrato en En junio de 2022 Es cierto que el Paris Saint Germain pues ha intentado O va a intentar de hecho retener al francés Pero sí que es cierto que claro Sabiendo La decisión de Kilian Que es la de abandonar Abandonar exactamente no es la frase Sino que no va a renovar De nuevo con el Paris Saint Germain Evidentemente saben que os ha cantajada buena por él Sabiendo la cantidad que han gastado en nuevos fichajes O se marcha gratis en 2022 Se marcha gratis sin un solo duro Cuando pueden sacar mucha tajada Ahora por Kilian Mbappé a lo mejor 150 millones, 120 millones, 130, lo que sea Claro, se arriesgan a eso Se arriesgan a eso, ¿no? O sea, no es lo mismo que pasa con Haaland Porque Haaland sí que es cierto que bueno Pueden sacar buena tajada por él este año Pero luego ya el año posterior Tiene una cláusula de 75 millones Quien pague esos 75 millones Se lleva a Haaland Luego evidentemente El negocio, ¿no? El acuerdo entre jugador y club Para saber a qué tipo Podía marchar Haaland Pero claro, ya el Dortmund Recibiría algo Recibiría 75 millones En el caso de Mbappé No recibiría absolutamente nada Por uno de los jugadores Más prometedores del mundo No prometedores Sino ya a nivel actual Es uno de los mejores jugadores del mundo Bien, reflexión señoras y señores Está claro que ahora mismo Está habiendo mucha controversia Se está hablando muchísimo Del tema de los audios de Florentino Se está hablando muchísimo De que el presidente es un penoso Lo que queráis Pero desde luego A nivel empresarial Florentino Pérez Después de haber sacado Las cuentas Del Real Madrid En épocas de pandemia Y habiendo Hecho un milagro Respectivamente Insisto, las cuentas En recuperaciones Y demás Y si al final Me sigue Haciendo El fichaje De un estelar Crack mundial Como es Kylian Mbappé Y si luego Se le pasa por la cabeza Porque se le podría pasar Que en un año posterior En 2022 Mete los 75 millones Y dice Haaland También para nosotros Yo que queréis que te diga Yo me imprimo Yo me imprimo Una Fotocopia De Florentino Pérez En tamaño real Y prometo ponerlo En mi setup De Youtube Lo pongo atrás Para que se vea En todos los vídeos Florentino Pérez ¿A qué quiero caer Con la Con la reflexión? Mira Yo os voy a decir una cosa ¿Vale? Yo Esto es lo que comenté ayer En mi En mi cuenta de Twitter Me podéis seguir por allí Por cierto Jkacelive También en Instagram Jkacelive ¿Vale? Pues si queréis Verme Pues fuera del ámbito Youtube ¿Vale? Ahí soy un poco más libre Yo comenté Va a haber Bueno De hecho el domingo ¿No? El domingo Juega el Rangers Real Madrid ¿No? El equipo de Steven Gerrard Y el Real Madrid Que va a disputar Su primer partido De pretemporada Que de hecho Intentaremos narrarlo En directo Porque creo que Este partido Se emite en Real Madrid Televisión Si mal no voy ¿Vale? Pues Bueno Yo voy a ver Voy a ver al Real Madrid En pretemporada Y yo Ilusión Sinceramente No tengo ninguna Ilusión No tengo ninguna Es decir Ha venido David Alaba Ok Ok Ha venido David Alaba Pero es un jugador Que sí Está muy bien Es un camp mundial Es un camp mundial Pero chico Yo a mí De lo que veo La plantilla A mí no me ilusiona Sinceramente Venimos de No ganar Ni un solo título Y a mí no La pretemporada Donde no haya Ningún jugador Diferente Porque todos son los mismos Todos son los mismos Eh No 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 siento ilusión Es decir El ataque será el mismo El centro del campo Será el mismo A lo mejor Pues bueno Con la incursión De Odegaard Que ha regresado ¿No? Pero veo lo mismo A lo mejor Eh Lo que me podría Meter un chispazo De hostia De intriga Por a ver cómo juega Y tal Pues a lo mejor Si Ancelotti Sube algún canterano ¿No? Y sigue jugando Pues a lo mejor O sea a ver qué tal Este canterano Y puedas ver Un poquito más allá ¿No? Pero en cuanto a ilusión Yo desde luego Estoy un poco Estoy un poco Bajo ¿Eh? Es decir Yo veré el partido Del Rangers Real Madrid Pero yo recuerdo Que en todos los En todas las pretemporadas Que ha hecho el Real Madrid Quitando la última Que no hubo pretemporada Si mal no voy Pues Yo he tenido emoción Porque han habido fichajes Algún fichaje que otro Algunas caras nuevas Y dices Joder Qué ganas tengo de ver A ver qué tal se rinde En esta ocasión No No tengo ilusión No tengo ilusión Ahora Imaginaros Imaginaros Que vine Mbappé Solamente con el nombre Mbappé Una ilusión tremenda Estoy desde aquí De repente Ha subido Para arriba ¿No? ¿Que el fichaje de Mbappé Arreglaría la plantilla Del Real Madrid? Por supuesto que no Por supuesto que no ¿No? Y a mí lo que me llega A reflexionar a todo esto Es que Si no se ficha O se ficha Mbappé Van a haber Muy pocos movimientos Muy 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 pocos movimientos Muy pocos fichajes Muy pocas salidas Muy poco caras nuevas Muy poco Yo creo que si fichan a Mbappé Va a ser Alaba y Mbappé Los fichajes del Real Madrid Salidas Varán Varán Ya está No cuentes más Varán Varán Tal vez a lo mejor Mariano Pero Mariano tampoco se quiere marchar Pero van a haber Muy pocas salidas Isco va a seguir Marcelo Que ya Os retuiteé ayer Lo de Marcelo Marcelo papel importante Ancelotti quiere hacerle Más importante Que la temporada pasada Por favor Zidane O sea por favor Ancelotti Mejor dicho Ya no Ya no está Zidane Por favor Ancelotti Que bonito es Que bonito sería Si Mbappé Finalmente pueda cuajar En el central Del Real Madrid Alaba como lateral Y el suplente Miguel Gutiérrez Pero no va a ser así No va a ser así Me da a mí la sensación Me da a mí la sensación De que Marcelo va a jugar más De lo que se merece Y eso me va a cabrear bastante Y pasará lo mismo con Isco Que ahora mismo la prensa Lo está inflando A Isco Alarcón Lo está inflando Mira que golazos Mete Isco En los entrenamientos Isco Todo el mundo sorprendido Con su estado de forma El Real Madrid Ancelotti Y los aficionados Diciendo Es decir Marca asegura Que los aficionados Estamos sorprendidos De la forma Física De Isco Y a mí no me consta A mí no me consta Que los aficionados Estén sorprendidos Por la forma de Isco No me consta No decir Disparates Disparates para alimentar La figura de Isco Y forzar Que salga minutos Tócate las narices En definitiva Os quería dar la información Principalmente Sobre de que Se afirma Según fuente fiable Según fuente fiable Según el amigo íntimo De Karim Benzema De que Mbappé está hecho Eso que Me llega a mí a entender Que hay ya un acuerdo Entre jugador Y Real Madrid Falta que el PSG Pues Acceda ¿No? Que según también dice Va a acceder sí o sí Porque sabe que va a perder dinero Puede perder dinero Evidentemente Y aparte pues tiene que vender Pues coño Ha fichado tanto Que alguien tiene que Dejar marchar ¿No? Y no solamente Basta con Baker ¿No? Así que Mi reflexión No estoy ilusionado No estoy ilusionado Con este Real Madrid Pero si viene Kylian Mbappé Que ya sabéis Que es mi jugador preferido Cambian muchas cosas No cambia la plantilla Pero sí mi ilusión En fin Dejadme en la caja de los comentarios Que opináis al respecto Un saludo Me despido Me despido aquí De mi lugar De reflexión Mi lugar reflexivo Y si os gusta Ya sabéis Un botón de me gusta Suscribiros al canal Y más tarde Más vídeos Chao